hola gente de la red tenemos aquí una laptop marca acer la cual tiene una contraseña de bloqueo de pantalla una contraseña de administrador una contraseña de inicio de sección de windows y se ha olvidado en este vídeo te vengo a enseñar cómo se le quita la contraseña a tu computadora marca acer y te va a funcionar prácticamente para cualquier 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 computadora sale cualquier modelo cualquier versión de windows se puede tener en este caso tiene windows 11 tiene windows 11 y pues vamos a desbloquear la vamos a hacer los siguientes gente de hecho tiene una pin y tiene una contraseña vamos a la contraseña pues también se olvidó pues de plano no se sabe esa contraseña entonces vamos a aprender cómo desbloquearla póngase bien listos gente vamos a insertar una memoria bueno vamos a usar una memoria la cual ya está boteada ya está preparada con un programa reseteador de contraseñas todas las herramientas ocupar pídemes en los comentarios entre esas herramientas te voy a mandar un vídeo de cómo debes de grabar el programa reseteador de contraseñas en tu memoria usb vamos a insertar la memoria esta ya está boteada está grabada con ese programa y vamos a insertar la que al al puerto usb de la computadora para comenzar a hacer el proceso vamos a desbloquear vamos a quitar esta contraseña sin borrar archivos estaba funciona para windows 11 windows 10 18 etcétera o windows 12 en un futuro hay que apagar completamente la computadora esta es una computadora marca y se tú lo puedes hacer en cualquier otra marca de computadora tenemos que entrar a la bios tenemos que entrar a la bios y cambiar el orden de arranque tenemos que indicarle a la computadora que inicie desde la usb y no desde el disco duro y no desde el desde el sistema operativo hay que esperar que se acabe apagado por completo para entrar a la bios en computador marca acer ordinariamente o tradicionalmente es con la tecla f2 en algunas computadoras con f10 f12 ahí la van checando estando apagada vamos a encenderla y rápidamente presionamos la tecla f2 en repetidas veces para entrar a la bios listo gente una vez aquí hacemos lo siguiente vamos a movernos con la tecla de la derecha de dirección y nos vamos al apartado que se llama bot la pestaña bot una vez aquí en la pestaña bot nos desplazamos y aquí ya tiene que estar la memoria siendo reconocida hay que botar la bien es la que dice usb hdd es en la memoria usb tenemos que poner poner en primer lugar hay que subir la presionamos la tecla f6 hay que doy a en la parte de arriba aquí vamos a darle la tecla f10 para guardar cambios y salir de aquí y le damos un enter aquí gente seleccionamos la primera opción la que dice enlaces of life city primera opción dale enter este es un gran programa gente inclusive ya viene con licencia todo ya viene activado todo y a ustedes ya no van a batallar nada este programa cuando compren te invito a que hagas una pequeña donación para la causa a veces se emplea herramienta pues que sale costosa para hacer este tipo de procesos si pudieras una donación pues se te agradece pídeme todas las herramientas en los comentarios se te van a mandar vía a whatsapp directamente a tu teléfono recuerda que vamos a lograr quitar la contraseña sin borrar archivos sin borrar nada de tu computadora de documentos simplemente vamos a resetear la contraseña esta es la interfaz del programa gente aquí simplemente le damos en next o siguiente aquí le damos como ven aquí detecta en automático el sistema operativo de windows 11 simplemente dale aquí en next y aquí están todos los usuarios gente vamos a seleccionar el primero y dale en next dale en resetear o desbloquear se está reseteando la contraseña y ya se ha reseteado le damos en ok regresa y selecciona el segundo el segundo usuario se llama usuario por cierto selecciona lo dale next dale en el botón azul desbloquear o resetear se está reseteando la contraseña y también ya quedó reseteada le damos en ok regresamos nos vamos al al invitado ahora y así lo damos con cada una de las cuentas hay que resetear bien bien todos los usuarios listo gente ya terminó de resetear le damos en ok finish y acabamos con todos los usuarios para salir aquí simplemente le damos un toque aquí a este botón de windows y le damos un clic donde dice reboot computer or inicia computadora le damos un ok un clic y quitamos la memoria hay que quitarle la memoria para que la máquina no inicie desde la usb ya terminamos vamos a esperar que inicie para ver los resultados puedes desbloquear windows 10 windows 11 el que tú quieras cualquier marca de computadora lo único que puede variar en otras marcas es la forma de entrar a la vídeo pero es con tecla f 2 f 10 u f 12 aquí como menos pide el pin le damos en opciones de inicio aquí dale un enter no te deja tienes que proporcionar el pin dar en opciones de inicio dale aquí un clic aquí a la llavecita o aquí gente y como ves ya te va a entrar sin problema alguno de esta forma gente logramos desbloquear nuestro ordenador nuestra computadora de forma fácil rápido y sencillo y tus archivos no se borran todo se mantiene íntegro de esta forma gente pues la desbloqueamos sin problema alguno tus archivos tus cosas todo se mantiene inclusive aquí están los datos de la papelera aquí están los archivos está todas las dos la documentación sale no se borra prácticamente nada bueno gente si te fue de utilidad del vídeo tutorial no olvides suscribirte al canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo vídeo